Dime solo un momento y te diré lo que siento Ya perdí tanto tiempo sin tu amor Dime solo un momento que esta vez solo intento Entender el destiempo de tu amor Y pasan mil días, pasan historias Y pasan besos con tu memoria Una vez más para llorar lo que perdimos Una vez más para entender por qué lo hicimos Una vez más para dar los besos que nos dimos Una vez más para llorar lo que perdimos Una vez más para entender por qué lo hicimos Una vez más para los besos que nos dimos Una vez más para entender por qué lo hicimos Siento este amor Dame hoy tu mirada, no me dejes sin nada Porque sé que me muero de dolor Y pasan mil días, pasan historias Y pasan besos con tu memoria Una vez más para dar los besos que nos dimos Una vez más para entender por qué lo hicimos Una vez más para llorar lo que perdimos Una vez más para entender por qué lo hicimos Una vez más para los besos que nos dimos Una vez más Vuelve conmigo 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 Gracias.